Las tipografías son un elemento crucial en cualquier proyecto de diseño. Y cada vez más están apareciendo nuevas tipografías mucho más expresivas e interesantes, con serifas irreverentes, caracteres singulares y detalles que no pasan desapercibidos. En este vídeo te traigo una selección de tipografías que van a hacer que tus proyectos en este 2023 tengan un tono mucho más fresco, con carácter y sobre todo contemporáneo. Muy buenas Crackens y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marco Creativo. Muchos sois los que me seguís preguntando, Marco, recomiéndame tipografías. Marco, ¿dónde descargo tipografías? Marco, ¿qué tipografías son las adecuadas? Y es que la elección de la tipografía correcta puede marcar la diferencia entre un diseño efectivo y uno que no lo es. Las tipografías aportan el tono de voz al mensaje, y este tono de voz tiene que estar conectado con la personalidad de la marca. También se utilizan para guiar al lector a través de un diseño, proporcionando jerarquía visual y ayudando a enfatizar ciertos elementos clave. Y no hablemos de la legibilidad. ¿Os imagináis utilizar una tipografía poco legible para un párrafo de texto? Arruinaría nuestro diseño. Lo que vamos a ver hoy son tipografías con un alto poder de expresividad. Tipografías que pueden ayudarnos a diferenciarnos en mercados saturados. Y si quieres aprender más sobre tipografía, aquí te dejo una lista con diferentes vídeos y tops tipográficos. Por cierto, imagina tener tu propia tienda online donde vender artículos con motivos tipográficos como estos de aquí. Pues te voy a explicar el camino más fácil y rápido para conseguirlo. Utilizaremos Hostinger porque es uno de los mejores servicios de hosting que existen actualmente. Solo tenemos que hacer clic en el enlace que te he dejado en la descripción, seleccionar la duración que queremos contratar y en esta casilla de aquí introduciremos el código de descuento marco creativo. Tendremos nuestro paquete a un precio increíble. Una vez adquirido, entramos en nuestro panel de control. Y lo primero que vamos a hacer es elegir nuestro dominio. Me gusta typelovers.shop. Y como está libre, pues me lo quedo. Ya tenemos el dominio. Ahora toca crear nuestra tienda online. Y lo vamos a hacer creando un sitio nuevo, porque nos va a permitir utilizar el creador de sitios de Hostinger, que es una pasada. Desde aquí podremos diseñar nuestra web desde cero, utilizando módulos o también hacerlo a través de una plantilla. Para ir más rápido, vamos a seleccionar una de las plantillas para tiendas. Y así, una vez instalada, solo tendremos que ir cambiando el texto, las imágenes e ir añadiendo nuestros productos. Y todo lo haremos de forma visual, sin códigos ni complejidades, y en unos pocos clics. Tenéis el enlace con el código en la descripción de este vídeo. Elegir fuentes tipográficas muchas veces tiene que ver con las emociones, las conexiones, la pureza. Piensa en lo que quieres que sienta el receptor del mensaje, e intenta conectarlo con el estilo y la forma de las letras. No cometáis un serifacidio y utilizad las tipografías con cabeza. Muy atentos porque al final de este vídeo tendréis una sorpresa. Empezamos la lista con... Noye Metana Mono Noye Metana Mono es una tipografía grotesca, sin serifa y con caracteres monoespaciados. Publicada por Dirty Line Studio y diseñada para ser una tipografía versátil que funciona muy bien tanto en mayúsculas como en minúsculas. Genial para titulares, textos, páginas web o logotipos. El estilo de Noye Metana es retrofuturista, con toques de vanguardia y con una estructura puramente geométrica. Pero lo interesante de esta tipografía es que tiene caracteres super expresivos, como la G o la R, por ejemplo. Y es que esta expresividad tan singular es lo que hace única a esta tipografía. Noye Metana Mono dispone de 9 pesos con los que poder jugar y también de una versión variable. Además podemos experimentar con multitud de caracteres alternativos que la fuente trae por defecto. Una tipografía monoespaciada con sutilezas expresivas y muy versátil, muy a la altura de este 2023. Morning Memories Esta es una de esas tipografías con un guiño nostálgico, pero con unos toques singulares que la convierten en vanguardia. Morning Memories ha sido diseñada por Sam Parrott y publicada por Set Sail Studios. Una tipografía con una serifa audaz, estructura condensada y una versión cursiva que aporta veracidad al mensaje. Influenciada en los carteles publicitarios de los años 80 y 90. Es perfecta para titulares, logotipos y textos no demasiado extensos. Un acabado elegante que nos conecta con cualquier momento cotidiano, con aires de nostalgia pero con un estilo actual y directo. Además, en esta familia tipográfica se incluyen dos extras. Una variante caligráfica rápida con textura de lápiz que aporta un distintivo toque humano y que contrasta y combina perfectamente con la tipografía principal. Y un conjunto de 26 elementos dibujados también a mano, como óvalos, líneas para subrayar y flechas. Con Morning Memories dispondremos de un estilo serif moderno pero conectado con reminiscencias clásicas del pasado. Tres variantes regular, italic y script con los que conseguirás crear mensajes atractivos, modernos y tendenciosos. Triakis Triakis está inspirada principalmente en los mundos retrofuturistas tan característicos de los videojuegos de la década del 2000. Exactamente en el exitoso videojuego Wipeout. Un videojuego de carreras de naves futurista que marcó una época a nivel estilístico, visual y musical. Y es que una de las escuderías principales de este videojuego se llama Triakis y de ahí le viene el nombre. Todavía recuerdo la primera vez que jugué a este videojuego y tuve que descender por una especie de cuesta a toda velocidad. Se me pusieron los pelos de punta. No únicamente traslada el peculiar estilo geométrico de Wipeout a una tipografía, sino que a través de los recursos tipográficos que incorpora, podemos recrear todo ese imaginario que le rodea. Triakis ha sido diseñada por Daniel Iglesias y tiene una estructura puramente geométrica, acabado display y carácter tecnológico y retrofuturista. Pero además mantiene cierta neutralidad que la convierte en una tipografía muy versátil, pudiendo ser utilizada en diferentes propósitos, desde titulares a textos, interfaces, packaging, etc. Triakis cuenta con seis pesos diferentes que brindan muchas opciones a la hora de configurar nuestros diseños. Con un estilo distintivo y un buen conjunto de caracteres alternativos. Esta es una de esas tipografías que no pueden faltar en tu tipoteca. ACMA ACMA es una tipografía irreverente con una elegancia poderosa. Diseñada por Pangram Pangram, una de las fundiciones tipográficas que más me gustan últimamente. Sumamente precisa y sutil, pero sin perder la fluidez y cierto temperamento. ACMA está inspirada en la estética modernista japonesa, así como en el mundo de la moda. Su naturaleza nos conecta con un estilo exuberante, sin complejos y cierta tensión entre sus formas y acabados poco convencionales. El diseño de la A minúscula tan irreverente y expresivo ha sido el punto inicial que ha permitido expandir este tono al resto de caracteres. Es una tipografía con curvas provocadoras de estilo condensado y alto contraste, sobre todo en pesos mayores. Ideal para otorgar un carácter altamente expresivo a nuestros diseños. ACMA fue pensada para titulares, pero ha resultado tan versátil que la podemos utilizar para todo tipo de comunicaciones gráficas que encajen con este estilo tan particular. La tenemos disponible con 10 pesos, un montón de caracteres alternativos y un segundo conjunto de mayúsculas expandidas. ACMA representa la belleza idealista, expresada a través de la tensión, el equilibrio y las formas poco ortodoxas. Seriguela Seriguela es una sans serif ultracondensada con una personalidad única, diseñada por Sofía Moore y publicada por LatinoType. Disponible en 9 pesos para una variante normal, display, itálica e itálica invertida o backslash, lo que hace un total de 54 versiones, una bestialidad de familia. Seriguela es sabor en movimiento, combinando emoción y funcionalidad para que cada pieza de su sistema trabaje en conjunto y consiga cautivar al espectador. Seriguela fue diseñada siguiendo una receta muy particular. Partiendo de una base puramente grotesca, se va configurando añadiendo movimiento y diversión de una forma muy original a cada uno de los caracteres. Cuanto más gruesa y contrastada es, más expresiva e interesante se convierte. Seriguela es un sistema tipográfico versátil diseñado principalmente para impactar a través de titulares a gran tamaño, pero también la podemos utilizar en proyectos de branding, web y packaging. Esos detalles, como el de la C, la R o la S, la convierten en una tipografía muy expresiva que parte de los tipos de madera clásicos, pero con un toque humano, fresco y actual. Esta es una de esas tipografías que combina muy bien con tipografías sans serif grotescas, más neutrales, para tamaños más pequeños. Seriguela transmite positivismo, movimiento y una llamada de atención. Destaca por sus contrastes atrevidos e insuales, así como sus inclinaciones cursivas diferenciadas y la variante itálica invertida. 54 versiones. No me digáis que con esta tipografía no tenéis experimentación para rato. Merchant. ¿Os acordáis cuando en el vídeo de tipografías esenciales os recomendé dos tipografías de Rajesh Rajput? Pues aquí os traigo otra más. Y es que Rajesh no ha parado de crear tipografías y todas ellas con características muy interesantes. Merchant es un elegante tipo de letra con serifa de transición y con un contraste hermoso y agradable. Recordad que cuando hablamos de serifa transicional es cuando la unión entre el asta y el remate es curvado. Sus caracteres han sido elaborados de manera muy elegante y funciona genial tanto en mayúsculas como en minúsculas. Merchant nos puede servir para todo tipo de propósitos. Diseño de marcas, titulares, textos, diseño editorial, diseño web… Además es una tipografía que combina muy bien con cualquier tipografía de palo seco. Lo bueno de Merchant es que a pesar de ser muy económica, dispone de anchos diferentes, condensado, regular y expandido. Y con 9 pesos cada uno, lo que hace un total de 27 versiones. Una tipografía con elegancia evidente, con reminiscencias clásicas pero traídas a la actualidad. Riker Riker es una tipografía sans serif geométrica de corte grotesco pero con características muy especiales que la hacen única. Diseñada por Maurice Caston y publicada por Head First. Riker proporciona personalidad pero a su vez funcionalidad. Es una combinación perfecta entre distinción y una elegibilidad perfecta. Funciona para packaging, logotipos, diseño web o aplicaciones, ya que dispone de diferentes pesos y estilos para texto y pantalla, por lo que cubre todas las posibilidades. Utilizaríamos la versión texto para todos los párrafos de texto o textos más pequeños y la versión display o pantalla para titulares, logotipos o tamaños de letra más grandes. Su diseño parte de una premisa muy original, que es esa unión en forma de lazo de la A y que es expandida y explotada en la construcción de su alfabeto. Es una de esas fuentes que se ajusta hábilmente a lo que entendemos como formas de letras legibles, pero al mismo tiempo es única y mucho más expresiva. Con Riker podemos ofrecer un punto diferencial, una voz única que conseguirá que la marca destaque y sea recordada más fácilmente. CREIC CREIC es un tipo de letra serif contemporáneo de alto contraste y con un aspecto distintivo. Diseñada por Andrés Sefzik y publicada por Narrow Type. Combina detalles orgánicos con formas geométricas fuertes, destacando caracteres en caja alta como la A, la B, la E, la F o la P, donde se puede apreciar ese detalle redondeado que aporta mucha expresividad a las formas. Incluye diferentes caracteres alternativos para poder cambiar la sensación de más orgánico a más estándar. Además, también podemos enriquecer nuestros diseños con una cantidad enorme de ligaduras con las que podemos jugar. CREIC es un tipo de letra display, es decir, está pensada para tamaños de letra grandes. Y como tiene una gran altura de X, la convierte en una tipografía perfecta para titulares o logotipos. Ideal para branding, editorial o packaging. Ha sido diseñada para ser una tipografía expresiva, pero manteniendo la simplicidad y la elegancia de una serif. Combina elementos orgánicos inspirados en el art nouveau con geometría y minimalismo. La familia CREIC contiene 5 pesos de light a bold. Al ser una tipografía con serifa, pero con detalles más orgánicos y geométricos, la podemos combinar perfectamente tanto con tipografías sans serif geométricas como con tipografías de estilo antiguo o serif de transición. Es una de esas tipografías que no pasan desapercibidas y que aportan mucha expresividad a tus diseños. AT Aero AT Aero es una de esas tipografías elegantes, de fácil lectura, pero futurista y tecnológica, inspirada en el diseño aerodinámico. Diseñada por Pedro Arilla y publicada por su fundición Arilla Type. Una fundición con una serie de tipografías muy interesantes. En su diseño conviven formas curvas y afiladas líneas que generan un universo tipográfico concebido para aportar un tono de voz único. AT Aero es una bella pieza de maquinaria y una tipografía carismática. Un diseño sans serif adaptable a cualquier entorno, pero con una gran personalidad. Abierta, fuerte y omnipotente, es una fuente ideal para exploradores y diseñadores muy exigentes. Su diseño industrial pero a la vez tecnológico la hace una fuente muy robusta y versátil para todo tipo de proyectos de diseño, desde textos más pequeños hasta titulares más grandes, diseños impresos o digitales, aplicaciones, packaging… Es una de esas tipografías que nunca te van a fallar. AT Aero está disponible en 20 versiones, desde la más delicada o fina, Air, pasando por una versión optimizada para pantallas, Retina, hasta llegar a la más robusta o fuerte, Super. A destacar que en la web de Arietype podréis descargar todo su catálogo tipográfico gratis de prueba para testear en vuestros proyectos y una licencia especial para diseñadores. Y no podía faltar en este listado una de las últimas tipografías creadas por uno de los estudios que más admiro. N27 Esta nueva fuente del estudio a tipo recoge el legado de fuentes como DIN o Universe y busca su propio camino mirando más allá de las neogrotescas. Para su diseño se apoyaron en los conceptos de órbita, astronauta y neogrotesca, dando como resultado una letra O cuya estructura tenían muy clara, condensada y rectangular, lo cual acabaría marcando el aspecto en el resto de letras. Como anécdota seleccionaron diferentes palabras escogidas prácticamente al azar que sirvieron de punto de partida para su creación. N27 es una fuente neutra, de dibujo limpio, con una mirada sutil hacia el futuro y una personalidad muy reconocible. De trazo homogéneo y bajo contraste proyecta un aspecto muy limpio rozando lo técnico. En algunos caracteres podemos observar cierta excentricidad comedida, como en los numerales o en letras como la W, la R o la Y. Gracias a la singularidad en la unión de los vértices tanto verticales como horizontales, conseguimos una alta expresividad sin perjudicar la elegibilidad. N27 es ideal para todo tipo de proyectos y situaciones. Encaja tanto en logos, titulares, textos largos, textos cortos… Siempre sin olvidar ese punto de claridad con un toque vanguardista y actual. Es una de las tipografías más versátiles que han aparecido en esta lista. Además, fue la tipografía mejor valorada de 2022 por todos los seguidores del estudio a tipo. Y podéis conseguir la familia completa de N27 desde solo 15 euros. Y cuando digo que son mi estudio favorito, es por algo. Y es que quieren obsequiar a uno de vosotros sorteando un pack con 27 tipografías, nada menos, de su fundación. Para poder participar en el sorteo de este pack tenéis que hacer tres cosas. Primero, dar like a este vídeo y suscribiros a este canal de YouTube si todavía no lo habéis hecho. Segundo, tenéis que seguir la cuenta de Instagram del estudio a tipo. Y tercero, tenéis que dejar un comentario en este vídeo exponiendo por qué queréis conseguir este pack de tipografías y en ese mismo comentario tenéis que indicar cuál es vuestra cuenta de Instagram. Para poder comprobar evidentemente que cumplís todas las reglas de este sorteo y que sois seguidores de a tipo. Si os habéis perdido no pasa nada porque tenéis las instrucciones en la descripción de este vídeo. El ganador del sorteo lo diré próximamente en mi cuenta de Instagram de marco creativo. Al final, la tipografía forma parte de la expresión visual de la marca. Y la expresión visual de la marca debe estar conectada con la personalidad que hayamos definido. Por lo que siempre debemos utilizar aquellas tipografías que aporten el tono de voz y el estilo adecuado. La finalidad de todo esto es que cada uno de los elementos que utilizamos en la expresión visual estén conectados. Los diseñadores profesionales entendemos la importancia de la tipografía y dedicamos mucho tiempo a encontrar la tipografía perfecta. Y es que si buscas tener un diseño efectivo y memorable, no subestimes nunca la importancia de la tipografía. Espero que os haya servido este contenido. Si queréis apoyar este canal podéis hacerlo a través del botón gracias que encontraréis justo aquí debajo. O haciéndote miembro de la comunidad de Marco Creativo. Sed muy felices, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Chao. 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 Chao.